Música Quiero agradecerles a todas las escuelas que han intervenido en este campeonato de Vole y Playa y a ustedes en especial también por felicitarlos por los triunfos obtenidos tanto de campeones como de campeones Música 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 Haciendo las gestiones para hacer un campo de Vole y Playa en la Universidad y hemos identificado un espacio más o menos que cumple con todas las normatividades reglamentarias así que esperemos que en el transcurso de este año se puedan hacer las gestiones con las autoridades y den el visto bueno para poder hacer esta canchita de Vole y de Pumito Playa Música 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 Hemos competido en el campeonato pasado que hubo de Vole y Playa con mi compañera y mi compañera se unió después, nos tres hemos competido juntas en él entre escuelas de Vole y Pisa entonces es por eso que ya tenemos un poco de comprensión y nos ha ido bien en este campo Música Sí, como mis compañeras estoy agradecida por la organización de este campeonato de Vole y Playa es mi primera vez jugando y me llevo mucha alegría por haber logrado este campeonato de Vole y Playa Claro, primero feliz por haber podido lograr el campeonato de Vole y mi compañero y bueno también feliz por la reactivación del deporte porque es algo bueno para la juventud mantenernos aquí entretenidos Bueno, en parte se esperaba que iba a ser un partido bien complicado, no era un equipo cualquiera era después uno de los favoritos sin embargo ha habido trabajo que se ha podido ayudar en el campeonato de Vole y Playa para poder conseguir los resultados de espera Música Música